Al son de marimbas, baile de negras, flores y máscaras, por tercer año consecutivo Nicaragua Diseña, realiza pasarela en la ciudad folclórica y creativa de Masaya, una inspiración en las tradiciones e identidad cultural nicaragüense. Esta ciudad creativa de Masaya, donde nos recibe año por año con las puertas abiertas para proyectar ese talento que tan importante que tienen los Masaya. Nos venimos acompañando cada uno de los esfuerzos que también nuestro buen gobierno viene impulsando ahorita en el marco de esos festivales y certámenes de las botonas, de bata y traje de folclor de nuestros pueblos. Nicaragua Diseña se ha hecho presente y esta pasarela también ha sido en el marco de este gran y esta importante estrategia que nuestra vicepresidenta, compañera Rosario, nuestro presidente, comandante Daniel, han venido impulsando para revitalizar también ese uso de todos esos elementos identitarios. Masaya, pues aquí desde la capital del folclor, patrimonio cultural de la nación, se engalana. Se engalana y hoy estamos, como dicen, tirando la casa por la ventana con este magnífico evento, recibiendo a verdad a todos nuestros invitados del municipio y del departamento y los que quieran venir. Entre lino, bordado y pintura a mano, los ocho diseñadores mostraron sus colecciones con una visión progresista del textil, destacando la belleza de la cultura pinolera. Diseñadora de moda del municipio de Catarina. Estoy participando con la colección Divina Garza. ¿Qué le parece poder promover nuestras raíces a través de la moda? Pues realmente es algo muy importante para nosotros y también beneficioso, ya que incrementan las ventas de nuestro diseño. Nicaragua Diseña continúa innovando desde la moda, con énfasis en la cultura y el orgullo nacional. Con imágenes de Mauricio Bermúdez, les informo, Ana Carmen Martínez, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.